La candidata de Morena a la gubernatura del estado de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, visitó este fin de semana los municipios de Jaral del Progreso y Valle de Santiago, ubicados en el centro sur de Guanajuato, dos de los municipios con mayor producción agrícola de la entidad históricamente. Durante su gira, la candidata morenista se reunió con sectores campesinos de la región, con los que se comprometió a devolver la gloria perdida al campo guanajuatense, para que esta región vuelva a ostentar con orgullo el título de El Granero de México. Alma Alcaraz se comprometió a garantizar el abasto de fertilizantes, así como apoyos para la tecnificación de los sistemas de riego, que hoy por hoy son ya obsoletos y contribuyen al desperdicio del agua en la entidad. La candidata morenista a la gubernatura de Guanajuato garantizó además que de llegar al gobierno, habrá precios de garantía para los productores del campo, para evitar así que los campesinos terminen desfalcados cuando bajen los precios internacionales de los cereales y las semillas, para lo cual, dijo, habría de trabajar de la mano con Claudia Sheinbaum de llegar a ser, esta última, la próxima presidenta de México. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.